¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a los juegos de Danny y Evan! ¡Sí! ¡Vamos a grabar un nuevo juego! ¡MarioCard! ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos allá! Este juego es multijugado, o sea, jugamos con gente de verdad, eh. Ojo, eh. Vamos allá, vamos allá. Venga. A ver. Somos el Super Tortuga este. Que no sabemos cómo se llama. A ver. Potencia total, eh. ¿Esto es para dar una vuelta? Ah, esto es para mirar por detrás. ¡Ah! Yo quiero mirar por delante. Hombre, claro. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hala! ¡Acelera! ¡Ay! Vamos. ¡Vamos! ¡Hala! Nos hemos dado un golpe. Papá, ¿sabes qué? ¡Mamá! Solo queremos a los más fuertes. ¡Iroki va a primera! Uy, había ahí algo. A ver si podemos pillar. ¡Ah! ¡No! A ver. ¿Qué ha pasado? Ah, a ver, a ver, a ver. Atención. Toma. ¡Oh! Pillamos, pillamos paquete, pillamos paquete. A ver qué nos toca. Eh, vamos a soltarla. ¡Ya! ¡Iñazca! Toma, le hemos dado a alguien. Ha pillado un cangrejo y se ha parado. ¡Majaja! Ya, ya hemos pillado, ya estamos otra vez en la carretera. Atención. ¡Vamos, vamos, 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 vamos primeros! ¿Es una vuelta solo? ¡Son dos vueltas! ¡Vamos primeros! Pero son dos vueltas, así que nunca se sabe. Esto, a ver, ¿qué pillamos? ¡Un plátano! ¡Un plátano! Solo tienes que soltar el plátano. ¡Ah, pillado esto! Toma ya. Solo tienes que soltar el plátano cuando hay un... Cuando hay... Ya, pero es que vienen detrás todos, tío. ¿No los ves o qué? Sí. Mira. Nos siguen todos. Vamos. Los tenemos muy cerca, los tenemos muy cerca, ¿eh? Entonces no sirve para nada. ¿Cómo que no? A ver qué viene, a ver qué viene. Una moneda. ¡Ah, cuidado el cangrejo! Mira. Están todos ahí detrás. ¡Vamos, que podemos ganar! ¡Ganamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Primero! ¿Se nos ha ganado? ¡Primero! Mira lo que hace. Papá, ahora probamos con la seta, ¿vale? Hemos ganado. Vale. Pues ahora probamos con la seta, ¿no? ¡Un premio tenemos! Bonificación por puntos. ¡Qué guay! ¡Las necesitarás para inaugurar! ¡Copas pone aquí! ¡Ah, mira! Se nos ha abierto un circuito nuevo. Circuito Mario 1. Vamos a darle, va. ¿Sí? ¿Pillamos la seta? ¿Dani? Sí. Y... Anda, tenemos un car azul. ¡El car azul! Y tenemos una cosa voladora azul también. ¡Qué guay! Y tendremos que buscar uno. Que tiene un mando. ¡Ah, vale! ¡Ostras, qué rápido hemos salido! ¿Por qué hemos salido tan rápido? ¿Nosotros? No lo sé. Porque... No sé. ¿Especión? A ver, a ver, a ver, a ver qué sale, qué sale, qué sale. ¿Monedas? ¿Monedas? ¿En serio? Pero si... ¡Hala! ¡Eso no sirve para nada! ¡Oh, oh, oh! Atención, atención. Cuidado, ¿eh? Gira, 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 gira. Las monedas sirven para alguna cosa, pero a ver, a ver, a ver qué pillamos aquí. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Vamos a soltarlo, a ver qué pasa. A ver. Vienen por detrás todos, ¿eh? ¡Ah! A ver. Atención, atención, atención. Vamos a ver si podemos tirar algo. Venga. ¡Plátanos! ¡Toma! ¡Ay! No ha pillado nadie el plátano. Nos han tirado un calamar. ¡Ah! ¡No veo! Hay que limpiar. No lo sabía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Cuidado. Atención. A ver, a ver, a ver. ¿Pero ha pillado? ¡Suelta el plátano! A ver. Creo que lo ha pillado alguien. ¡Ja, ja, ja! Lo ha pillado alguien el plátano. ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué fácil ha sido! ¡Qué fácil, no! ¡Es que es el coche! ¡Qué fácil! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Qué guay! ¡Estamos ganando todo el rato! ¡Fácil, fácil! Copa Donkey Kong con Dino Dino. ¡Qué chulo el dinosaurio! Atención que vamos, ¿eh? Vamos a ver si nos sale una turbosalida como antes, ¿vale? ¡Turbosalida! ¡Toma, chaval! ¡En la turbosalida! Le hemos adelantado a unos cuantos en la turbosalida, ¿eh? A ver qué pillamos. ¡Papá! ¡Esto es nuestra! ¡Esto es nuestra carrela favorita! ¡Hemos pillado monedas! ¡Hala, chaval! ¿Has visto? ¡Hala! ¡Pasamos por debajo el dinosaurio! ¡Nos han tirado un calamar! ¡Yo lo iba a decir! ¡Te han entrado tos! ¡Hoy va! ¡Ostras! ¿Y por dónde se va? ¡Ah! ¡Mini Turbo! ¡Atención, atención! ¡Papá! ¡A lo mejor encontramos un derecho o algo así! ¡A lo mejor! ¡Una moneda, no! ¡Yo quería cosas para tirar, ¿no? ¡Mola más tirar cosas a los que vienen desde atrás! ¡Sí! A ver, a ver, a ver, cuidado, que no nos choquemos, que no nos choquemos... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eso no ha sido bueno! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Eso no es nuevo! ¡Eso no es bueno, no! ¡Porque nos tira para arriba! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Está ahí el dinosaurio! ¡Otra vez! ¡Nos van a... ¡Nos nos dejan ver el dinosaurio! ¡Ah, mira! ¡Tenemos... ¡Ay, guau! ¡Nos hemos chocado! ¡Nos ha adelantado! ¡Atención, cuidado! ¡No! Poco a poco la levantamos, ¿no ves? ¡Vaya! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Suéltala! A ver si le hemos dado a alguien. No sé si le habremos dado a alguien. ¡No sé! ¡Atención que llegamos, eh! Creo que son dos vueltas, dos vueltas. Son dos vueltas, vale. A ver. Viene por ahí detrás. ¡Dos! No sé por qué ganamos todos. A ver, miramos detrás. ¡Suelta! Hemos soltado... ¡Toma! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado! ¡Ah! ¡Nos han tirado un...! ¡Hala! ¡Nos han chuscado! ¡Pasamos por debajo del dinosaurio! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía, que nos adelantan! ¡Nos adelantan! Hemos hecho un mini turbo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! A ver qué nos toca, a ver qué nos toca. Algo para tirar, algo para tirar. ¡Un plátano! ¡Tíralo! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado con un plátano! Sí, es que lo hemos visto. Es que sale aquí, cuando sale aquí, al lado, aquí, un plátano. ¡Tíralo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le hemos dado! Debajo de los números sale un ajotito. Y pone, toma. Y eso es que le hemos dado. Toma, vamos a saltar, a ver si le damos. No le hemos dado. Tenemos al... ¡Ay, nos han dado con la cáscara! ¡Dale, dale! ¡Hola, Dino! ¡Ostras, lo tenemos muy cerca, eh! ¡Mira! Atención, 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 atención. ¡Eso es muy... un poco pronto! ¡Soltamos, soltamos, a ver! ¡Ay, no lo hemos podido ver! ¡Atención, atención, atención! ¡Que llegamos primeros! ¡Toma! ¡Primeros! ¡Y nos vamos a taparuditos y hemos ganado también! ¡Ja, ja! ¡Ada, mira! ¡Mira! ¡Caen piedras por ahí! ¡Déjamelo a mí para que yo...! Atención, que Evan, el valiente, dice que quiere... que quiere darle. Así que vamos a ver. Vale, va. ¡Dale! ¡Potencia total! ¡Vale! ¡Te ha explotado! ¡Es que no puedes tenerlo tanto tiempo! ¡Para hacer el...! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me dejan sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver qué pillas, a ver qué pillas! ¡A la chaval! ¡A la chaval! ¡A la chaval! ¡A la chaval va! ¡A ver, a ver, a ver si le damos a alguien! ¡Toma! ¡Suelta! ¡Hemos soltado una...! ¡Ah! ¡Madre mía, qué bomba nos hemos comido, chaval! ¡Ahora todos me han... ¡Me he destruido! ¡Vamos los últimos, eh! ¡No es por nada, pero...! ¡Vamos los últimos! ¡Ahora séptimos! ¡Venga, vamos adelantando! ¡Bien, bien, bien! ¡Toma! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡A ver qué nos toca! ¡Dirige, dirige el vuelo! ¡Dirige el vuelo! ¡No, no, no! ¡Espérate, hombre! ¡Espérate, eh! ¡Espérate, que el poder te lo guardas para cuando llegues a la tierra! ¡A la, a la, a la! Los plátanos no tienes que pillarlos, amigo. A ver, ponte recto, ponte recto. ¡Ponte recto! ¡Ponte recto! ¡Otra vez volando! ¡A ver si le damos a alguien! ¡Toma! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado a alguien! ¡Vale, una seta, una seta! ¡A ver! ¡No, no, no se ha tocado a mí! ¡A ver! ¡El solo! ¡Tiramos seta y tiramos calama! ¡Venga! ¡A ver si le damos a alguien! ¡Ostras, qué raro se ve así, ¿no? ¡Estamos en subida! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Estamos al lado de esos! ¡A ver cómo vienen por detrás! ¡Vienen volando! ¡Vamos! ¡Evan, Evan! ¡Vamos, Evan! Creo que habrá que dar dos vueltas. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero intenta ir recto, Evan! ¡Intenta ir recto! ¡Sería mejor! ¡A ver! ¡Soltamos! ¡Soltados! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Toma! ¡Se lo ha comido! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? Intenta ir recto, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos a pillar el ala voladora! ¡Ala voladora! Ahora, espérate, ¿eh? No tires nada. Porque ahora lo que tires se caerá al suelo. A ver, hay que bajar, hay que bajar. ¡Vamos, vamos! ¡Atención, atención, atención! ¡Plátano! ¡Hay que adelantarle! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos! A ver qué pillamos aquí, a ver qué pillamos que nos pueda ayudar. Sigue el camino, Evan, sigue el camino. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Qué susto te has dado de aquí, tío! ¡Aquí se ha dado un susto! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Qué susto te has dado de aquí, tío! ¡Qué susto! ¡Has dolido una, una, una! ¿Una qué? Una pierda de... ¡Vamos, vamos, Evan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Terceros, hemos quedado terceros, nos han ganado, hemos quedado terceros, hemos quedado terceros, no pasa nada, Evan, lo has hecho bien, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, Evan, terceros no está mal, hombre, pero... Pero se puede repetir la partida para mejorar, eh, pero se puede repetir la partida para mejorar, eh, mira. ¡No falta una estrella! ¡Qué chula ha sido esta carrera ha sido súper chula, eh, ¿verdad? ¡Una pasada! En el próximo capítulo de esto... Con las piedras, eh, las piedras, así... En el próximo... Las trampas y todo, eh, una pasada, una pasada. En el próximo capítulo jugaremos más carreras, ¿vale? ¡Sí! E intentaremos quedar mejor en esta, en esta que acabamos de jugar, la repetiremos para ver si podemos quedar mejor, ¿sí? ¡Sí! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!